La ciudad de México se manifestaron desde las 6 de la mañana horas de ayer a las afueras de Palacio Nacional. Para anunciar un plantón como muestra de apoyo y desacuerdo de las 10.000 personas que serán despedidas este miércoles. Ismael Figueroa Flores, líder sindical de los Vulcanos, anunció que el miércoles harán un plantón para defender a quienes se queden sin empleo. Te puede interesar, esta es la manguera huachicolera encontrada dentro de refinería en Guanajuato, los vamos a defender. En 4 Blas, la del amparo, laboral, en sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y en lo político, Figueroa. Afirmó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembom, se equivoca pues no puede despedir a tanta gente, lo más sagrado después de la vida y de nuestra familia es nuestro trabajo. Ismael Figueroa mencionó que no. Puede ser que el Congreso local haya destinado más de 95.300 millones para salarios y en el ejercicio. 2018 eran 90.000, hay más de 5.000 millones de pesos para salarios entonces ¿por qué los despidos? Compañeros de Seguridad Pública, de todo el GDF y de la República los invitamos a que se unan al plantón porque vamos a defender nuestro trabajo porque ya no solo es bombero sino a nivel nacional, te puede interesar, hay desabasto de gasolina en la CDMX. Esto es lo que sabemos finalmente, Figueroa detalló que no existen trabajadores de primera o segunda, no importa si se trata de empleados de confianza, de nómina 8 o si son sindicalizados, no es posible que en 38 días de gobierno haya más de 12.000 empleados despedidos, queremos negociar pero para que no despidan gente. Gracias por ver el video.